Realmente fue un tornado, Gabriel, ¿no? Mira, nosotros, el tornado suele ser más selectivo, suele ser más localizado. Estos fueron vientos muy huracanados que tiraron muchos techos, plantas, fundamentalmente. Así que, de una furia excepcional, no sabemos si ha sido ese famoso espiral de los huracanes, de los tornados, ¿no? Pero que los daños fueron muy importantes y, fundamentalmente, el daño económico, debido a que vino acompañado de una gran pedrea donde arrasó con nuestros cultivos de todos los alrededores de nuestro pueblo. Son 80 kilómetros, más o menos, desde el campillo hasta la localidad de Serrano, abarcando una franja de 15, 20 kilómetros de ancho. Así que, saca la cuenta, 80 por 15, 20, todos los cultivos, fundamentalmente había grandes plantas sembradas, no sembradas, sino las plantas de grandes maizales donde ya estaban choqueando y desaparecieron. La siembra del maní y la siembra de la soja, fundamentalmente, la clavó todo contra la tierra. Así que, el daño económico ha sido muy grande. Sí, se habla de 20.000 hectáreas, ¿no? Estaba repasando recién algunos medios de acá de Córdoba, Capital Medios Gráficos, y hablan de 20.000 hectáreas afectadas, por lo menos, ¿no? Sí, por lo menos, por lo menos. Intendente, ¿a qué hora llegó el temporal? ¿Cerca a las 12 de la noche? 11 y cuarto, más o menos. Resulta que mi hermana vive en el campillo, me llama a las 11 menos 5, dice, ya pasó tormenta fuerte, no, no, corto, y a los 10 minutos vino por aquí, y luego a las 12 menos días, Serrano. Así que vino, tuvo un recorrido bastante, claro, la velocidad del viento fue fantástica, ¿no? Entonces, evidentemente, en 15 minutos, 20, estuvo desde el campillo a Jovita, que son 60 kilómetros, ¿no? O 11 y cuarto, 11 y 20, y luego 10, 15 minutos nada más, pero fue suficiente como para arrasar, ¿no? Y cuando usted habla de arrasar, ¿qué es lo que pasó en el pueblo? Y fundamentalmente, toda la... y el aspecto cuando uno salía era acolchado el pueblo de verde, de hojas, ramas, plantas tiradas, ¿no? Que por suerte, en el día de ayer se trabajó todo el día los equipos municipales, bomberos, la cooperativa eléctrica, y bueno, hemos podido limpiar bastante el pueblo, ¿no? ¿Casas derrumbadas? No, no, algunas tapias, algunos galpones precarios, digamos, algunos talleres, y voladura de varios techos, por ejemplo, un salón de uso múltiple de un barrio lo voló completo, varios tinglados, dos o tres viviendas, en el cementerio, el salón, el panteón comunitario también lo destruyó bastante, mucha, mucha cartelería, algo de alumbrado público, y bueno, muchas, muchas, muchas plantas en todo el pueblo, especies de entre 5 y 40, 50 años, ¿no? ¿Hubo que lamentar daños personales o evacuados, Intendente? Ninguno, ni una mínima, ni una mínima raspadura, así que rasguño, nada, nada. Por suerte, nada. ¿Ha pedido, ha solicitado o ya se han comunicado con ustedes desde el gobierno provincial, desde aquí de Córdoba, para algún tipo de ayuda? Permanentemente, desde primera hora de la mañana, el ministro Paserini tuvimos como 5 o 6 comunicaciones durante todo el día, va a mandar un equipo técnico para evaluar los daños, va a mandar gente con chapas para las familias que han sido afectadas, ¿no es cierto? Hoy viene, sobrevuela el ministro de Agricultura, la región, y vamos a tener una reunión a las 6 de la tarde en la ULAG, para evaluar daños, el ministro de Agua Ambiente de la provincia, va a mandar un equipo para colaborar en el trozado de todos estos grandes árboles que va a demorar, demoraríamos mucho, muchos días para liberar un canal al sur del pueblo, así que Calvo estuvo también en contacto permanente, el gobernador, y ayer por la tarde tuvo la vicegobernadora, que por suerte la tenemos en nuestras regiones de la ULAG, así que estuvo recorriendo los pueblos ayer por la tarde para evaluar personalmente, así que la presencia y el acompañamiento permanente, nuestro gobernador también habló ayer por el mediodía, ¿no es cierto? Así que permanentemente acompañado y nos sentimos socorridos. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!